En los últimos días, el Grupo Defensor del Pueblo reportan al menos tres detenciones ilegales de autoconvocados, entre ellos Bernardo Ramos, de 64 años, quien se le imputa de delito de narcotráfico. Estamos hablando de aproximadamente tres personas en los últimos días, estamos hablando de los últimos tres, cuatro días, y de ellas pues tenemos el caso concreto de una persona de 64 años, de Bernardo José Ramos, y a quienes aparentemente se les pretende imputar el delito de narcotráfico. Al respecto de estas personas, el conocimiento a través de la denuncia que hemos tenido nosotros, es que han sido personas que han sido disidentes, han discrepado con la forma de actuar del gobierno, han participado en la protesta cívica, y eso es lo que presume la familia, es el motivo por el cual él desaparece a partir de las 10 de la mañana al día sábado. Se vienen a enterar de la detención de él hasta el día domingo, en el transcurso del día, y se ha interpuesto lo que es un recurso de exhibición que fue incorporado ante el Tribunal de Apelaciones a eso de las 10 y media de la mañana. Si continúan las detenciones, eso no ha cesado, hay incluso detenciones que nosotros enteramos hasta los días de que las personas han sido objeto de esta privación de libertad, y los familiares pues se comienzan a reportar a través de las redes. Ramos fue capturado desde el 12 de octubre a las 10 de la mañana en el kilómetro 3 y medio de carretera a Masaya. Montenegro dice que se siguen violentando los derechos humanos, porque muchos de los detenidos cumplen más de 70 horas de investigación. Pienso que siempre sigue lo que es la reincidencia en la violación a los cuerpos de leyes, y esto tiene que ver con la constitución política, tiene que ver con el mismo Código Procesal Penal, porque en ambos cuerpos de leyes, tanto en la constitución política como en el Código Procesal Penal, se establece que el término mediante el cual una persona puede estar restringida de su libertad es el término de 48 horas. Ya las situaciones que a veces plantean los policías de 72 horas, eso es inexistente, eso ocurrió en el tiempo de Somoza, cuando el Código Penal no había sido reformado, ni el Código Procesal, sin embargo, ahora hablamos de un término máximo de 48 horas. De los 7 días para que los familiares tengan derecho a conocer de sus familiares, eso tampoco es constitucional, la constitución política establece más bien que desde los mismos actos de investigación, los familiares tienen derecho a entrevistarse libremente con sus familiares, los abogados tienen derecho a entrevistarse de manera privada con ellos. Noticias 12, Armando Amaya.